Y hasta provocar tus gritos, que olvides tu apetito Si te pido un beso, pensándolo, yo sé que estás pensándolo Llego tiempo intentándolo, también te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo ya se va Sabes que esa beba está buscando de mi boca Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Pasito a pasito, suave, suavecito